A partir de este momento, el espacio se llena de ECO. Respira, habla, escucha, mira, crea, actúa, piensa, vive, vive ECO. Bienvenidos. A principios del próximo mes de agosto dará inicio la temporada de eclosiones o desove de la tortuga marina en la costa de Jalisco, por lo que académicos e investigadores se preparan para igualar o incluso superar los logros de la temporada 2014 en la que fueron protegidos miles de nidos en la costa del estado. El trabajo de conservación y rescate de tortugas requiere de equipo simple, pero que se deteriora con mucha facilidad debido a la cercanía con las ales marinas, la brisa del mar y un entorno de brechas en mal estado en algunos casos. Durante los próximos meses, los académicos volverán a trabajar tanto en campamentos como en hoteles, en donde además del rescate de huevos y liberación de crías, se llevarán a cabo actividades educativas, proyectos de investigación, involucramiento de estudiantes de preparatoria y licenciatura y comités de vigilancia ambiental y comunidades locales. Se recuerda que la tortuga marina es una especie de extinción y que el consumo de su carne, huevos o robo de crías es considerado un delito federal. El hielo que flota en las aguas del Ártico recuperó un 41% de su volumen en 2013, cuando las temperaturas de verano fueron un 5% más bajas que en los años precedentes, lo que ha retrasado en unos años el retroceso de la banquiza, indicó la Agencia Espacial Europea en un comunicado divulgado. Las banquizas árticas redujeron su volumen en un 14% en la época estival entre los años 2010 y 2012, pero recuperaron un 41% en el verano de 2013 gracias a una estación más fría. Similar a la que se registraba a finales de los años 1990, explicó la ESA en referencia a un estudio del University College of London y de la Universidad de Leeds publicado en Nature Geoscience. El informador Los productos retardantes de llama, presentes en la mayor parte de la basura que flota en los mares, penetran la barrera hématoencefálica y se acumulan en el cerebro de los cetáceos, según un estudio liderado por Etel El Jarrat, del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua. El trabajo que publica la revista Environmental Science and Technology ha analizado muestras de 26 delfines de cinco especies diferentes del mar de Alborán. Los científicos han analizado retardantes de llamas clásicos y sus sustitutos, y la presencia de otras moléculas similares, aunque de origen natural, unos compuestos bromados generados por algas y esponjas. F verde. Es obvio que las aguas internacionales del Ártico necesitan protección, y la semana pasada, por primera vez, los estados ribereños del Ártico han reconocido que este océano es especial. En Oslo, representantes de Rusia, Noruega, Canadá, Groenlandia y Estados Unidos, todos han firmado un acuerdo internacional sobre la pesca en el Ártico. Este acuerdo impide temporalmente la pesca industrial, al menos mientras se recopilen datos del estado de conservación de las poblaciones de peces que moran en estas aguas. El acuerdo también es muy importante de cara a la confirmación, durante los próximos meses, del Área Marina Protegida que cubrirá un 10% del santuario en el marco de los PAR. Ecoticias. Haz eco. Vive eco. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Vive Eco. Este miércoles 22 de julio, mañana rara mañana, lluviosa mañana que se despeja con calor, con frío. Mi nombre es Alejandra Alvarado y les doy la bienvenida a este programa. Y los invito a que se quedan con nosotros de 11 a 12 para que aprenda en este programa de Vive Eco. Hoy vamos a hablar. Hoy terminamos una serie que comenzamos hace, bueno, la comenzamos con la intención de que fueran tres programas de esta serie. Así fueron. Olvidémonos del tiempo. Eso es lo de menos. El día de hoy concluye. Hablamos del sexo en las especies. Y hoy vamos a terminar con el tema del sexo y los humanos. Por favor, quédese con nosotros y comuníquese también, ya sea por vía de las redes sociales o por vía telefónica, al 3030 5350. En Facebook nos encuentran como Vive Eco y en Twitter como arroba vive-eco. Agradecemos a Claudia Fernández y a Martín Silva, quien nos apoya en la producción de este programa, y el Cita Álvarez, quien se hará cargo de sus llamadas. Yo saludo con mucho gusto hasta el otro lado del estudio, con frío, sin frío, corriendo. ¿Cómo estás, Bego? Muy bien, Ale. Muchas gracias. En miércoles, muy contenta de estar aquí con todos ustedes y también contenta de llegar. No contenta de llegar al fin de esta serie porque va a sonar así como que, ay, ya, por fin llegamos. No, no, no. Contenta de que lleguemos a este punto. Y, bueno, pues, como comentas para aprender, súmese usted a nosotros aquí a Vive Eco porque hoy nos visita nuestro biólogo de cabecera, José Luis Ibarra Montoya. ¿Cómo estás, José Luis? Biólogo. Hola. Investigador del CUCBA. Hola. Hola, Bego. Ale. Hola. Feliz de estar otra vez por acá con ustedes. Nosotras estamos más felices de que nos hagas el honor. Sí. Sí. Y además, sí, ¿verdad? Sí, claro. Es en serio. Pero además muy contento por el tema de hoy, ¿no? Yo creo que es un tema bien interesante. Hemos estado platicando ya del sexo en las plantas, sexo en algunos animales, sobre todo mamíferos. Mamíferos. Y generalmente siempre hacemos una distinción con los humanos, ¿no? Pero, bueno, no debiéramos hacerla porque nosotros somos parte también de los mamíferos. De hecho, somos mamíferos. Animales. Animales. Y somos parte de la naturaleza. Unos más animales que otros, pero… Unos más animales que otros, así es. Entonces, eso lo hago notar porque el tema que vamos a tratar el día de hoy, lo vamos a visualizar desde la perspectiva de la biología. Sí. Entonces, es algo que quiero comentar en un principio. No nos vamos a meter mucho con los temas sociales, culturales. A lo mejor por ahí tocamos algunos temas que… Incómodos. Que nos encantan. Que son buenos. Que además tienen mucho que ver. Polémicos y todo. Exacto. Pero digamos que la mayor parte del tiempo vamos a estar hablando desde el punto de vista biológico. Lo cual me parece también bien chido porque casi nunca hablamos de esta parte biológica, ¿no? Estamos tan envueltos con los temas culturales, sociales, que a veces se nos olvida que también somos mamíferos, somos animales. Y como tal, pues también vamos a tener un comportamiento similar al de muchos mamíferos, ¿no? Y eso yo creo que es lo padre o lo que vamos a visualizar hoy en este programa. Y ya como entrando en materia, voy a platicar un poquito sobre los dos programas anteriores en los cuales hemos hablado de sexo. Creo que ha habido una parte que ha resaltado en estos dos programas y es la inversión en términos de gastos energéticos. Si ustedes se acuerdan, en las plantas había un gasto importante para la producción de flores, para la producción de polen, la producción de los óvulos. Evidentemente, en los mamíferos también existe un gasto muy importante también para la producción de estos gametos. En el caso de los mamíferos machos, los espermatozoides, y en el caso de los mamíferos hembra, pues los óvulos. Pero en los mamíferos, a diferencia de las plantas, estos se pueden mover. Y entonces estos van a tener una serie de comportamientos o estrategias que van a permitir tener el acceso a las hembras o viceversa. ¿Se acuerdan que comentamos que en los mamíferos el tema del sexo, o más bien se involucraban dos aspectos en el tema del sexo? Uno que era la parte del pleito, el combate, cuando a los machos les crecen ciertos atributos con los cuales pelean para que las hembras los visualicen y puedan tener el acceso a ellas o formen su harén, dependiendo del comportamiento ya como grupo de estos organismos. Y también existe la parte del combate pasivo, que le llamamos así, cuando los machos exhiben. Tienen estas estructuras, como el caso que se nos viene siempre a la mente es el pavo real, o la melena de león, que puede ser muy atractiva para las hembras. Entonces, ahí es más difícil que los machos compitan entre ellos para tener el acceso a las hembras. Ahí más bien las hembras tienen el poder de elección para con los machos. Entonces, comento esto porque todas estas características e incluso las estrategias que se presentan en las plantas, muchas de ellas se presentan también en los humanos como tal. Y eso es algo que vamos a platicar en este transcurso del programa. Y lo primero que voy a contarles es un experimento que me encontré que está muy interesante y que toca estos temas precisamente del gasto energético entre los humanos. Imagínense que en Inglaterra, los ingleses generalmente tienen una escuela muy fuerte, muy amplia, en torno al comportamiento sexual de los humanos. Casi siempre la mayoría de los experimentos que tienen que ver con sexualidad humana, ellos son los que llevan, digamos, que la batuta, son vanguardistas en ese sentido. Y bueno, tiene una explicación. De pronto son culturas o son sociedades un poquito más avanzadas en el sentido de tener una mayor apertura en cuanto a la forma de pensamiento con respecto a estos temas. Es más fácil preguntarles a personas que tienen una apertura en cuanto a las formas de pensar que alguien que culturalmente o socialmente está muy cerrados o son tradicionalmente muy herméticos. Entonces, estas culturas de pronto son más abiertas y por eso se permite este tipo de experimentos. Entonces, imagínense que tenemos un hombre, una mujer, ambos atractivos. A los dos nos los llevamos a la universidad para que se enrolen con los estudiantes de la universidad. El objetivo de este experimento es decirle, el hombre se acerca con las mujeres y les pregunta o les dice que la mujer es muy guapa, que la ha estado mirando y que si ella tendría sexo con él. O sea, hoy en la noche puedes tener sexo con él. Así, al grano. Así, tal cual. Ni una cenita. No, no, nada. No, porque lo que se quería medir es precisamente esa respuesta por parte de las hembras. Es parte de las personas a las que se les preguntaba. La mujer, pues, también se presentaba con los hombres e igualmente hacía lo mismo, ¿no? Te he estado viendo, eres muy atractivo, tendría sexo conmigo el día de hoy, así tal cual. Entonces, bueno, pues se va el amigo, les digo atractivo, entonces se va con las mujeres y les pregunta, ¿qué creen que, cuáles creen que son las respuestas de las mujeres? Que está loco. Ajá, que no, ¿cómo crees? Invítame a cenar. Al menos, ¿verdad? Vámonos con un cinturón. Tienes que invertir algo, ¿no? ¿Qué pasa? Efectivamente, la mayoría de las mujeres, creo que todas las mujeres, evidentemente dijeron que no. Quieren ir a cenar primero. Dijeron que no, ¿no? Que el tipo estaba loco. ¿Y qué pasó al revés? Cuando la mujer es la que hace la propuesta. Pero, por supuesto que dijeron, vámonos, así, la agarró de la mancha. Ajá, tienes algo que hacer ahorita. Exactamente. Ahí el resultado es bien distinto y contradictorio, ¿no? El de cuatro hombres a los cuales se les pregunta, tres de ellos aceptan, ¿no? Rápido. Y el otro no acepta, pues, porque tiene cosas que hacer. Por ahí, de pronto, tuvo un examen o tiene ya un compromiso pactado, pero… Pero si hubiera estado desocupado, también acepta. Entonces, fíjense, es algo bien interesante, ¿no? Las formas de pensamiento, que no tienen absolutamente nada que ver con otro tipo de aspectos, porque solo se les preguntó, se les preguntó si querían tener sexo, ¿no? Nada más. En ningún momento se les preguntó si querían reproducirse, si queríamos tener hijos, nada más. Casarse. Es más, ni siquiera se comprometió la cena, como dices, ¿no? Que sería un aspecto muy interesante en términos de la inversión, de lo que uno tiene que hacer. Del gasto, no solamente energético. Del gasto monetario. Bueno, entonces, esto ya regenera un resultado muy interesante, que además se puede explicar muy fácilmente desde el punto de vista evolutivo. Ustedes piensen en ese sentido, la mujer tarda mucho más tiempo, es decir, tiene sus gametos femeninos, ¿no? Que serían los óvulos, la mujer los produce una vez al mes, ¿no? Entonces, y solo produce uno. Y a lo largo de toda su vida, pues produciría en promedio unos 400 óvulos, más o menos, toda su vida reproductiva. Más o menos, ¿no? Pero como un promedio unos 400 óvulos. Entonces, ella tiene que tener mucho cuidado para saber cuándo fecunda su óvulo. Claro, ¿con quién lo va a fecundar? Oye, ¿solamente 400 y para malgastarlo? Exacto. Además, es un compromiso sumamente importante. En el caso de los hombres, pues está, está, este, eso es la otra cara de la moneda. Los hombres producen cientos, miles de espermatozoides y en cada eyaculación un hombre puede tener hasta unos 300 millones de espermatozoides. ¿En serio? Más o menos, ¿no? Igual a un promedio. Si eyacula nuevamente, pues bueno, pues va a volver a eyacular otros 300 millones de espermatozoides. Aunque si eyacula varias veces, bueno, pues el número va disminuyendo. Pero evidentemente estamos hablando de millones, ¿no? O sea, ni los 400 óvulos que tiene la mujer en toda su vida reproductiva. O sea, es decir, el hombre triplica, multiplica por muchísimo la producción de espermatozoides. Así es. Así es. Entonces, digamos que en ese sentido, en ese escenario, pues el hombre no tendría ningún problema en comprometer uno de sus espermatozoides. Bueno, pues nosotros sí tenemos un compromiso con el corte, no como los hombres que no pueden, digo, que pueden... No pueden mandar a corte. No pueden mandar a corte. Nosotros sí mandamos a corte. Estamos hablando de el sexo en el Homo Sapiens. Comuníquese con nosotros 30 30 53 50. Recuerde, este tema lo estamos viendo desde la parte biológica. Comuníquese con nosotros dudas, comentarios. Está bien padre el tema, está muy interesante. Vamos al corte. Estamos en Vive Eco. Haz eco. Vive eco. Estamos de regreso en su programa Vive Eco. Mi nombre es Alejandra Alvaro y los invito a que se comuniquen con nosotros al 30 30 53 50. El día de hoy estamos tratando el tema del sexo y los humanos. Cerramos esta serie de tres programas donde hablamos del sexo y las especies. 30 30 53 50 para que nos diga alguna pregunta, alguna duda que tengan, algo que nos quieran compartir acerca del tema de hoy. Nos acompaña el biólogo José Luis Ibarra Montoya, quien en el primer bloque nos daba un resumen de las series anteriores. Y también estábamos platicando acerca de las actitudes sociales de estos experimentos que se hacen por allá en Londres. Sí, hay otra nota que me gustaría compartir con ustedes y que tiene que ver con lo que hablábamos hace rato. El óvulo es la célula más grande de todas las células que conlleva un organismo. Entonces el hecho de ser una célula o la célula más grande implica también un gasto energético importante para producirla y después para, cuando se fecunda, pues mantenerla, mantener la gestación. Pregúntale a una mujer para producir un solo óvulo. Lo que le sufre. Lo que le sufre. O bueno, también, y ya podemos empezar a hablar ahí de cosas sociales, ¿no? Si lo sufres o no lo sufres. Pero claro que es mucho gasto de energía, por supuesto, para la mujer, claro. Y en los hombres, pues, el espermatozoide es la célula más pequeña, ¿no? También, así como el óvulo es el más grande, contando todas las células del cuerpo, el espermatozoide sería la más pequeñita. Entonces también ahí, pues, viene un poquito la proporción, en el sentido de que a un hombre no le cuesta tanto trabajo, ¿no? De pronto, este, producir estos espermatozoides y usarlos como en el experimento, ¿no? Si llegan tres o cuatro mujeres, pues, seguramente el hombre va a decir que sí, a las cuatro o cinco a las que lleguen, ¿no? Mientras tenga como energía. Fíjense, hay una nota aquí que me llamó mucho la atención y dice que es tanta la energía que gasta una mujer, ¿no? Pues, sobre todo, cuando ya se fecunda el óvulo y este periodo gestacional que tendría que ver con el embarazo, que es equivalente a correr 30 maratones, ¿no? Cuando la mujer está gestando. ¿Cuando ya hay un óvulo listo para fecundar? No, cuando ya se fecundó. Ah, cuando está fecundada ya. Y que lo estás manteniendo, el equivalente al gasto energético que la mujer necesita tener es el equivalente a 30 maratones. Claro, hay que guardar las proporciones. Ajá, pero esto es por los nueve meses de gestación. O sea, durante los nueve meses de gestación, ¿hace cuenta que la mujer corre 30 maratones? Es la energía que hubiera gastado. Ajá. Sí, más o menos, para que tengamos una idea, ¿no? Del gasto energético. De cómo está este asunto. Entonces, bueno, este tipo de aspectos que de primera instancia, pues, parecen, pues, uno no se pone a analizarlos de pronto, ¿no? Es algo que sucede y que de pronto hasta lo vemos muy… Son muy… Son muy… Son como hasta familiares, ¿no? De pronto este tipo de comportamientos. Tienen una explicación desde el punto de vista evolutivo. Por ejemplo, ya mencionamos que el padre, entonces, va al gasto de inversión o que va a tener un hombre, pues, es menor. Y el gasto de inversión que va a tener una mujer, pues, se duplica muchísimo o se triplica muchísimo. Porque no solamente invierte energía en el tema del óvulo, sino también cuando es la gestación, cuando es la lactancia, cuando no solamente tienes uno, sino tienes varios, ¿no? Porque hay mujeres que igual tienen diferentes ovulaciones, ¿no? Entonces, esto se puede hacer en términos energéticos bien pesado para una mujer y, por lo tanto, pues, la mujer va a tener que cuidar muy bien este elemento, ¿no? Es más difícil que lo ande… o que ande pensando en que… o que se lo tome como a la ligera. Aunque, de pronto, pareciera que pasan esas cosas, ¿no? Y aquí viene, pues, otra explicación. Fíjense que, a diferencia de los hombres, las mujeres también van a buscar tener el acceso a aquellos hombres que no solamente donan los espermatozoides, sino también que van a quedarse a cuidar, digamos, ya en un determinado momento de que existiera una fecundación, a cuidar este embrión y, posteriormente… El clan. La cría o el hijo, ¿no? Y, en ese sentido, estos hombres, que ahorita veremos cómo los seleccionarían o cuáles atributos deberían tener para poder ser elegidos, se vuelven un recurso limitado, ¿no? O sea, de pronto, las mujeres van a preferir a estos hombres que ellas, de alguna manera, intuyen que se van a quedar con ellas, al menos hasta que el bebé cumpla tres o cuatro años, que es más o menos el promedio en el cual un bebé ya estaría… o podría sobrevivir. Bueno, siempre con ayuda de la mamá. Claro. Pero el papá puede o no estar. Presumir. Pero hay algunos papás que, bueno, se van a quedar, incluso se quedan hasta más tiempo, ¿no? Hay papás hoy en día que se quedan… o bueno, que en teoría se deberían quedar, incluso hasta que los niños o los hijos crecen, son adolescentes y hasta por ahí adultos, algunos, ¿no? O sea, son 30, 35 años y todavía… Y siguen los papás. Y todavía el hijo vive ahí con los papás, ¿no? Bueno, y ese sería otro tema. Ese sería ya otro tema. No te metes en problemas sociales, a ver. Sí, por eso comenté que el programa era único y exclusivamente biología. Porque además estamos desproporcionados, ¿no? Sí, mucho. Sí, entonces mejor no hay que meterse con esos temas. Entonces, en ese sentido, digamos que también el tema de la sexualidad en los humanos se convierte… Bueno, claro, desde el punto de vista evolutivo y desde el punto de vista biológico, se convierte en una especie de trueque, ¿no? Es decir, tú como mujer eliges a un hombre que a lo mejor tiene ciertos atributos que a ti te van a hacer pensar que ese hombre se queda contigo después de que existe la fecundación y al cuidado de los hijos. Y el hombre, bueno, tendría que tener también como esa… o le tendría que apostar como esa parte, ¿no? Bueno, sí me quedo contigo, aunque, bueno, lo destetamos o terminamos, digamos, la parte en donde el bebé ya puede sobrevivir solo y después ya me voy. Y de hecho, si ustedes se recuerdan, muchos de los divorcios hoy en día se suceden precisamente como entre los cuatro y cinco años, ¿no? Es más o menos una estimación que está publicada, pues, en diferentes estudios. Las parejas de pronto que se divorcian o que se separan más o menos son como esos años y tiene que ver, pues, con esta situación biológica que a esa edad los hijos ya pudieran sobrevivir sin la presencia del papá. De la mamá es más complicado, porque todavía tiene que tener ciertos cuidados, a pesar de que ya no está amamantándolo, pero tiene que tener ciertos cuidados. Pero el papá como que ya puede o no estar, ¿no? Ir a repartir sus espermatozoides por otro lado. Sí, sí, sí. O sea, digo, no sé, yéndonos a las cavernas, si esto sucedía o se tiene como algún indicio de que era como parte del ciclo evolutivo, ¿no, José Luis? No sé. De hecho, fíjate que hay, digamos, que dos tipos distintos de formas de ver, digamos, las sexualidades desde el punto de vista de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, van a estar aquellos hombres que van a preferir relaciones cortas o muchas relaciones cortas. Más bien, relaciones cortas y muchas. Y van a estar quien prefiera tener una relación y que ésta sea larga. Generalmente, estos hombres que prefieren una relación larga, pues son los que van a comprometerse al cuidado de las crías, ¿no? O de los hijos a posteriori. ¿Cómo serían o cuáles serían estos aspectos que debería tener un hombre para poder pensar que es un hombre al que le gustan tener relaciones cortas, efímeras de pronto, o viceversa, ¿no? Porque creo que nos ha pasado, fíjense, generalmente los hombres que son altos, que son atléticos, ¿no? Que tienen el cuerpo simétrico, que tienen el mentón, ¿no? Prominente. 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 Los ojos un poquito más grandes que el promedio. Digamos, todas estas características han sido atributos sexuales que la evolución ha favorecido. No es algo que se dé. De hecho, este tipo de atributos generalmente se desarrollan en la adolescencia de los hombres, ¿no? Porque son caracteres sexuales secundarios o caracteres que la selección sexual va a favorecer. Acuérdense, hemos hablado un poquito de los caracteres sexuales cuando hablamos, incluso mencionamos a Darwin, ¿no? Que fue el primero que comentó que existían entre las especies ciertos atributos que se forman o que se desarrollan en la época de reproducción de los organismos. Nos platicas más acerca de estos atributos. Regresando del corte, vamos a nuestro segundo corte. Esto es Vive Eco, estamos hablando del sexo y los humanos. No se despeje de 3030-5350 a la línea telefónica para que se ponga en contacto con nosotros. Regresamos. Haz eco. Vive eco. El sexo en Homo Sapiens visto desde la parte biológica. Está con nosotros el biólogo José Luis Ibarra Montoya, el es biólogo investigador del CUCBA. Y con este programa damos cierre a esta serie donde hablamos del sexo en las plantas, en vegetales, en los animales, en los mamíferos, donde nos centramos la semana pasada y hoy concluimos esta serie con el sexo en el Homo Sapiens. 3030-5350, comuníquese con nosotros. ¿Qué dato le ha llamado la atención de lo que ha platicado hoy José Luis con nosotros? Bueno, pues comuníquese con nosotros. Nosotros estamos muy contentas de tenerte aquí y de tener este tema porque, como decíamos al principio del programa, se habla mucho del sexo, sexología, reproducción, etcétera, parte social, parte cultural, pero la parte biológica ni te la platican en la escuela, ni te lo dicen en las clases de sexología. No, y esta parte biológica, pues es lo que le va dando, es la semilla, ¿no? Es de donde sale todo esto y es donde toma todo el sentido a lo que viene después, que es la evolución, la parte cultural, la parte social. En el bloque anterior empezabas a hablar de los atributos sexuales masculinos, secundarios, y nos describías este prototipo. ¿Es un prototipo o si la evolución lo ha llevado hacia allá? Porque también recordemos las diferentes razas. No, es un prototipo, o sea, digamos que son generalidades, ¿no? Este tipo de características se van a desarrollar no en todos los hombres, algunos de ellos. Precisamente varios autores que estudian la evolución y específicamente la evolución de la sexualidad, ellos nos dicen que estas características, o sea, lo del mentón, los pómulos, la altura, la voz, los ojos, van a reflejar, son atributos que van a reflejar una simetría, y esta simetría es una consecuencia de una buena calidad genética, ¿no? Entonces, cuando uno se encuentra personas con estos atributos, es muy probable que estas personas no hayan tenido problemas de desnutrición, de parasitismos, de mutaciones, o sea, problemas fuertes de enfermedades, porque van a tener, digamos, la variación genética adecuada para resolver este tipo de situaciones. Y entonces, pues se van a convertir en individuos seleccionados o favorecidos por ciertas mujeres. Ahora, esto, tomando las proporciones adecuadas, y hace ratito les comentaba yo que es una generalidad, se da en casi todas las razas. No importa si eres bajito, si eres alto, si eres de un color, si eres de otro color, si tienes los ojos rasgados o no, de todas maneras son características que van a perdurar, ¿no? O sea, imagínate, bueno, hasta ahora seguramente habrá características regionales, ¿no? Que ya muy, muy, muy particulares entre las poblaciones de diferentes razas. Por ejemplo, los africanos a lo mejor van a preferir cierto tipo de mujeres, o las mujeres van a preferir cierto tipo de hombres, con a lo mejor características muy específicas de las poblaciones. E incluso ya ahí intervienen también temas de tipo cultural y social, ¿no? Que de pronto sí tiene varias marcas, o si ya se hizo un agujero más grande en la oreja, o cosas de este tipo que de pronto salen un poco del esquema de la biología o de la evolución en términos de estos caracteres. Pero yo creo que de forma general, este sería uno, o serían los atributos que una mujer estaría buscando en un hombre, ¿no? A altos, atléticos, simétricos. Ahora, ojo, generalmente cuando este tipo, por supuesto que este tipo de hombres van a ser favorecidos todo el tiempo, y entonces eso da pauta para que estos hombres sean lo que comentábamos hace ratito, los que van a tener relaciones cortas. Cortas y muchas. Y muchas, ¿no? Que pues bueno, si todo el tiempo me están prefiriendo, pues ¿para qué me enrolo y me quedo con una? Claro, pues sí. Todo el tiempo estoy teniendo el acceso a las mujeres. Y de hecho las mujeres, independientemente de tener o de tener parejas duraderas, de pronto sí piensa uno en este tipo de prototipos. O sea, sí es algo que te llame la atención, ¿no? Aunque de pronto es muy difícil como aceptarlo, ¿no? De pronto. No, pero físicamente estés buscando una pareja estable o no, te fijas en esos atributos. Sí, de hecho, digo, a mí me ha pasado, voy con mis alumnas o voy así con gente y de pronto pasan hombres con atributos muy similares a lo que comentamos y pues sí lo voltean a ver. Toda la atención sea para ellas, volteas. Ahora, un hombre que busquen una mujer, ¿no? Que también eso es algo importante para mencionar. Bueno, pues evidentemente el hombre se fija en cuestiones de este... Déjenlo, pongo acá. No estudiaste, José. No, es que no quiero, no quiero... ¿Eso no te lo sabes? ¿En qué se fija el hombre o la mujer? No me quiero... Tienes que buscar en tu libro en qué se fija el hombre o la mujer, José Luis. No te creas. Ya lo encontré. Es que no quiere ser subjetivo por eso. Exacto. Como buen investigador, no quiere ser subjetivo, está checando ahí la fuente. Recordemos que todo esto es desde la parte biológica. No estamos tomando en cuenta nada social ni nada cultural. José Luis, ¿ya apareció? Sí, ya. Es que es complicado, pues, porque no quisiera meterme también en escenarios en donde... No, José Luis, no te conviene. Se puede confundir, ¿no? Pudiéramos confundir. Pero, por ejemplo, en el caso de las mujeres, un hombre busca en ellas, bueno, pues, la forma en la que mueve las manos, por ejemplo. Por ejemplo, evidentemente las nalgas, ¿no? Es un atributo muy importante. Evidentemente también las caderas, porque estos atributos, y lo comentan algunos investigadores, van a ser importantes y van a reflejar una buena calidad también, una buena calidad genética, pero sobre todo, sobre todo, la parte de los gastos energéticos que van a comprometer el aumento de la gestación. O sea, se dice que las mujeres que tienen un poco más de cadera y que tienen algas también atractivas con almacenamiento de grasa, posteriormente van a ser buenas madres o van a tener menos problemas para desarrollar o para la gestación, digamos, de los futuros bebés, ¿no? Digo, ahora ya es más difícil tomarlo en cuenta porque, bueno, el avance médico ha sido muy importante, ya las mujeres se ponen… Hay implantes. Hay implantes, además. De hecho, esto es un elemento bien interesante y curioso porque mujeres que ya no están en etapa reproductiva, o perdón, sí, en etapa reproductiva donde es posible que aún puedan embarazarse o que sean fértiles, siguen buscando estos atributos para llamar la atención, ¿no? O sea, hay mujeres ya de mayor edad en donde se hacen implantes, ¿no? Tanto de las nalgas o de los senos para llamar la atención porque, bueno, pues estos son caracteres que en la adolescencia funcionan y atraen. Y entonces esto tiene, pues, una razón de ser, ¿no? Los labios, de pronto, también es un atributo interesante que los hombres verían en las mujeres, ¿no? En la etapa reproductiva, estos atributos van a ser favorecidos tanto por hombres como por mujeres, ¿no? Ahora, ya es muy difícil, de pronto, tener el acceso, pues, a estos… a los hombres que tienen ciertos atributos. Difícil en el sentido de que, bueno, como vivimos en una población y esta población no podemos dejar a un lado la evolución cultural y la evolución social, que siempre van a estar interactuando o integrando, pues, elementos que vuelven complicado de pronto la elección de una pareja, ¿no? En los mamíferos o en los animales silvestres es mucho más sencillo porque para ellos, bueno, pues, no hay de otra, ¿no? O me peleo o extiendo mis alas para que me vean y ya voy y tengo el acceso a la pareja. O sea, en el caso de los humanos, como hay tantos elementos que intervienen en la reproducción, no es tan sencillo decir, bueno, este, yo lo vi y tiene mandíbula amplia y tiene una voz gruesa y tiene este… Altura, ojo. Altura, ah, pues, me voy con él y tengo relaciones con él, es más difícil, ¿no? Aunque, de pronto, fíjense que en un artículo que leí la semana pasada precisamente para tener argumentos para el programa, me llamó mucho la atención un resultado, ¿no? También, evidentemente, es un experimento que se hace en la Universidad de… ¿Londres? No, 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 ahora recuerdo. Es en Inglaterra, en la Universidad de Manchester. Y el artículo dice que un porcentaje alto de mujeres en esa sociedad, en esa comunidad, tienen, más o menos ellos manejan un porcentaje entre el 60 y 70, 75%, este, viven con sus parejas, digamos, una relación de pareja, este, duradera, o sea, tienen a su pareja hombre, sin embargo, los hijos que tienen como resultado de esa pareja no son de este hombre, ¿no? O sea, son, evidentemente, infidelidades de parejas que tienen estos atributos. ¿Cuánto porcentaje? Hasta el 75%. ¿Cómo crees? Sí, 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 a mí me llamó muchísimo la atención esa parte, ¿no? O sea, para tener una cría me gusta este, pero para criarla me gusta este. Me gusta este otro, claro. Porque es muy importante el tema de que los hombres se queden con… Hoy en día es muy importante que el tema… Como los pingüinos. …de los hombres se queden con los niños, sobre todo por estas presiones sociales y presiones además económicas, ¿no? De pronto es más fácil tener dos personas que trabajan, que van a llevar recurso, a solamente que sea la mamá, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante tener estos hombres que se quedan. De hecho, en algunas sociedades estos hombres también se vuelven un recurso limitado, ¿no? O sea, sí es, es como ir a buscar un hombre que yo voy a pensar que se va a quedar conmigo, ¿no? Y por eso a veces inviertes, pues, tiempo, inviertes esfuerzos, inviertes, pues, hasta dinero, ¿no? Para conocer muy bien a la persona y entonces sí ya decidir qué con él vas a tener o vas a quedarte por el resto. No sé si por el resto de tus días, pero al menos sí. Hasta que nazca a largo plazo. Estén más grandes y puedan sobrevivir, porque aquí ese es el tema, así es, ¿no? Desde el punto de vista biológico, lo único que nos interesaría sería que los hijos fueran capaces de sobrevivir por sí solos. Es decir, que ya las enfermedades no les afecten, no les afecten tanto, ¿no? Algún parásito, alguna situación que vaya a comprometer la vida de los hijos. Y en teoría, después de los cuatro o cinco años, este se cumple, ¿no? Claro, esto es una generalidad, hay situaciones específicas. Vamos a ir a nuestro último corte. Estamos hablando de el sexo en los Homo Sapiens, 30, 30, 50 y 3, 50. Regresamos, está con nosotros José Luis Ibarra Montoya hablando de el sexo en los Homo Sapiens desde el punto de vista biológico. Vamos al corte. Y estamos de regreso en su programa Vive Eco en este último bloque hablando del sexo y los humanos. Le recordemos nuestra línea telefónica es el 30, 30, 50 y 3, 50 para que se comunique con nosotros. O luego vía Facebook nos encuentran en la fanpage de Vive Eco. Hoy nos acompaña el biólogo José Luis Ibarra Montoya para terminar esta serie de capítulos de el sexo en las especies. Y vamos a entrar de lleno al tema de las hormonas o con qué le seguimos. Sí, sí, sí. Bueno, ya una vez que hemos platicado de los atributos tanto masculinos como femeninos, de algún de los comportamientos que de pronto se tienen entre los dos sexos para tener el acceso a uno o a otro. Nuevamente reitero, este es un tema exclusivamente biológico. Hay aspectos sociales y culturales que modifican en buena medida los comportamientos y el raciocinio de los humanos. Pero ya desde el punto de vista biológico es muy interesante abordarlo de esta forma. Porque entonces, hace ratito comentábamos que las mujeres van a preferir estos hombres que tengan ciertos atributos, no necesariamente para que estén con ellas, pero sí para que sean los papás de sus hijos. Porque entonces aquí es muy importante que mis hijos tengan una buena calidad genética. Y entonces voy a preferir a estos organismos. Ese es un compromiso muy importante desde el punto de vista biológico. Todos los organismos, incluyendo las bacterias, los hongos, las plantas, los virus, las ballenas, las jirafas y los homo sapiens o los humanos, para ellos, para todos ellos, el aspecto fundamental de la vida es precisamente la reproducción. Entonces, pesa tanto que todo lo que tenga que ver con la selección de buenos genes va a ser favorecido por la selección natural, en este caso por la selección sexual. Y eso, entre los humanos, pues es algo bien fuerte. Y hay un tema también que me gustaría mucho tocar, porque también atiende a distintos comportamientos, que es la parte hormonal. También esos son atributos que se van a ir desarrollando con el tiempo. Las hormonas de todos los organismos se presentan con mayor medida o con mayor concentración en la etapa de reproducción. Algunas se apagan, otras se prenden, pero siempre va a haber un fenómeno hormonal importantísimo. Y cómo detectamos estas hormonas, pues la mayor parte del tiempo va a ser por el olfato. De hecho, los estudios que se hacen para reconocimiento de que estas hormonas existen, generalmente son compuestos que se dan a oler, ya sea los hombres o las mujeres. Y sobre todo, fíjate que del sudor efectivamente, pero de las axilas. Y esto tiene una connotación evolutiva bien interesante. Porque recuerden que los homo sapiens son los humanos, los homínidos, digámoslo así. Nosotros somos una especie derivada de los homínidos. Antes, si nos trasladamos en el tiempo hacia atrás, nosotros no andábamos erguidos. Generalmente andábamos como hoy en día están los changos, los orangutanes. Y entonces, estas hormonas generalmente, o tienen sus mayores concentraciones en las partes genitales. Entonces, uno tenía que acercarse y oler. Así como lo hacen los perritos, así como lo hacen los gatos, como lo hace la mayoría de las especies. Dada la evolución que se ha dado o que se ha generado en los humanos, en donde nos hemos hecho erguidos, ¿no? Donde solo ya somos bípedos, ahora caminamos en dos pies. Entonces, ya es más complicado estar oliendo los genitales. Y ya interviene también la parte social y cultural. Además. Entonces, ahora la evolución, digamos, que ha favorecido el tema de que el olor de ciertas hormonas que se producen en la reproducción se despiden por las axilas. Y entonces, así es más fácil que uno pueda llegar y olerlas. De hecho, hay quienes comentan que el tema, por ejemplo, de la ovulación en las mujeres pudiera ser perceptible al hombre. Es decir, el hombre pudiera reconocer simplemente con el olor cuando una mujer está a punto de ovular o está ovulando. Claro que eso, bueno, pues es un poquito más complejo porque, y bueno, sobre todo hoy en día que existen los jabones, los shampoos, el perfume, pues es mucho más difícil, ¿no? Que esto se pudiera dar. Pero en una situación hipotética donde no existieran este tipo de productos No, pero sí pasa, ¿eh? Y que los hombres tuvieran un poquito más de cuidado, de delicadeza para oler Es muy probable que esto se dé. Es más, el olor te genera también, por ejemplo, en el caso de los hombres o las mujeres, viceversa pues El olor genera también la oportunidad de ser accesible o de tener esta aceptación Por parte de los dos sexos, ¿no? Es decir, si el hombre percibe el olor de la mujer El hombre también genera cierto mecanismo en su cuerpo Para estar listo para parearse con esta mujer Y viceversa, ¿no? De hecho, hay algunos estudios que comentan que incluso en las mujeres Puede ser tan fuerte el olor hormonal Que incluso puede llegar a ocasionar que ovulen, ¿no? O sea, que la mujer tenga el olor de un hombre que le parezca atractivo Y empieza a ovular Y puede ser que ovula De hecho, me llamaba mucho la atención porque en este estudio se comentaba el caso De estas mujeres que solo tienen una sola vez relaciones sexuales Y que no son fértiles Y resulta que se embarazaron en ese momento Y entonces la explicación sería Pues que el cuerpo de alguna manera genera o prepara Se prepara para ovular Por el estímulo de las hormonas Por el estímulo de las hormonas del hombre, ¿no? Órale Digo, es un tema Son temas que han estado regidos o dirigidos por la evolución en ese sentido Entonces, si fijan, las hormonas pues tienen una función bien importante De hecho, las dos hormonas más importantes pues que contribuyen en la reproducción Bueno, evidentemente son la testosterona y el estradiol o la progesterona Entonces, las hormonas femeninas y las hormonas masculinas Y ambas hormonas se presentan en los dos sexos No es una hormona específica o exclusiva de un sexo O sea, si es alta Si es más alta la testosterona en los hombres Que en las mujeres y viceversa Pero está presente la testosterona en una mujer, ¿no? En menor cantidad, pero está presente, claro Sí De hecho, cuando hay concentraciones importantes de testosterona en las mujeres Se dice que son mujeres fuertes, dominantes, ¿no? Que de pronto van a formar familias matriarcales, ¿no? No sé si han escuchado hablar de este término Sí, claro Donde las mujeres como que son las que llevan la batuta, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso tiene que ver con una concentración mayor de testosterona En algún momento tiene que disminuir, ¿no? O sea, siempre hay un juego entre estas dos hormonas Durante la etapa, en toda la etapa de vida de los individuos En ocasiones aumenta una o la otra Dependiendo del estado Y bueno, evidentemente en la reproducción Y cuando se presentan los efectos o los procesos de menopausia, ¿no? También en la mujer y andropausia Y andropausia en el hombre, claro Tenemos una llamada, a ver si nos sirves de psicólogo y de biólogo Es un anónimo que nos dice, referente al dato que está dando el biólogo A mí me interesa tener hijos, pero no quiero mantener a la pareja conmigo Pero me causa conflicto que su familia no lo entienda ¿Cómo les puede hacer entender que ella quiere ser soltera, pero quiere ser mamá? Híjole Es un tema complicadito porque hace ratito lo mencionábamos, ¿no? Tiene que ver con esta sociedad en la cual vivimos Pero yo creo que ante estas situaciones uno tiene que ser muy sensato Esta comunicación debería ser así, tal cual O sea, acercarse con la persona Y yo creo que hablarlo, tener una comunicación abierta Y acordar o llegar a algún acuerdo No lo veo, pues, de otra forma Y ahora sí que más biológico no se puede Quiero ser mamá, pero quiero que esta sea la especie Que lleve los genes Y hasta ahí Es que eso debería ser como un derecho Claro O sea, uno tendría que tener libertad para elegir con quién Y aparte si quiero que se quede o no conmigo Claro, y consensuado Porque a lo mejor tú quieres que este hombre sea el que te ayude a tener un hijo Pero a lo mejor él quiere permanecer y quiere estar cerca Pero si tú no quieres que él esté cerca Pues entonces hay que buscar otro prototipo, ¿no? Que quiera tener hijo, pero que no quiera estar cerca Que no quiera estar cerca Ajá, digo, y que el mundo está diverso, que se vale también Y seguramente hay Claro, sí Seguramente hay personas que también piensen de la misma forma Digamos que todos deberíamos de ser muy sensatos en ese sentido Es difícil, es muy complicado Pues dada la sociedad en la que vivimos Y a veces hay sociedades todavía mucho más herméticas Más complicadas Pero desde el punto de vista biológico Esas cosas, por supuesto, que se pueden dar Así como la infidelidad, por ejemplo Desde el punto de vista biológico Se da, se permite Solo que, bueno, pues Como hay sociedades, hay una estructura Es mucho más complicado, ¿no? Pero es a veces tan fuerte El tema de tener buenos genes Que uno anda pensando en las infidelidades Aunque estés fuera de la ley O fuera de la sociedad Hay un porcentaje muy alto De hombres y de mujeres Que son infieles Y que tienen su O sea, esta infidelidad se da por razones biológicas Ajá, físicas Te gana el cuerpo Sí, sí, sí Solo que entenderlo Y además que las personas te lo entiendan Es mucho más complicado Claro Ya tiene un montón de cosas más Sí, complejas Pues con este tema cerramos Porque nos queda un minuto y medio Ya nos quedan 30 segundos y un cachito más José Luis, es todo tuyo este minuto Sí, bueno, solo recordar que este tema de la sexualidad en humanos Es un tema vasto que tiene muchísimos elementos Aspectos Y además se puede abordar desde distintas disciplinas Y entonces eso creo que lo tenemos que tener en mente Desde que empezamos a tener raciocinio Pues bueno, todas estas cosas surgen y se dan Hay un componente cultural muy importante Y un componente social Que no los debemos de dejar a un lado cuando hablamos de sexo y humanos En este programa solo nos enfocamos a la parte biológica Pero también hay elementos y aspectos muy interesantes Que se pueden platicar y discutir Desde estas dos perspectivas, ¿no? Cultural y social Muchísimas gracias a José Luis Ibarra Montoya Nuestro biólogo de cabecera Esperamos tenerte aquí ya con otra serie Ya veremos qué tema estás por aquí nuevamente Se nos termina el tiempo Pero este es Vive Eco Mañana lo esperamos a las 11 de la mañana Hoy una retransmisión a la 1 por el 25.2 de Cultura Y por el 96.3 de FM a las 4 de la tarde Y el 91.9 de FM a las 4 de la tarde también Se nos termina el tiempo Pero nos vemos mañana Adiós Haz Eco Vive Eco